Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 ¡Bienvenido a las mujeres solteras! Si están solteras, lo de la noche también están solteros, así que tenemos puro hombre guapo para las mujeres bonitas, muchachas bonitas, muy solteras de acá, despeñando chegafas. ¿Cómo están? Guapo que llamamos. Bueno, más o menos. Bueno, vamos a seguir pintándoles música para todos ustedes, esperando que se les haya pasado. ¡Bienvenido a las mujeres! Ok, vamos a despertarnos un poquito más. Vamos a seguir pintándoles lo mejor de lo que yo he preparado, un repertorio extenso con los mejores éxitos de los organizadores. ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Y vos, amigos, Wilberg, ¿no? ¡Oaxaca, allá, pequeñísimo de Puerto Rico! Así que nos picamos a la pista, metiendo a la gavioca, para bailar y disfrutar. Así es, así es. Vamos a seguir con la música, con más ambiente, agradeciendo, honestamente, la producción de la música, porque... No tengo quien, nos transmita acá. Así es, producción de San Marioa. A continuación vamos a presentar un trío eléctico romano.